¿Cómo funciona el software en los teléfonos inteligentes? Básicamente trabajo en el desarrollo de una aplicación para personas con problemas auditivos. ¿Cómo funciona esto? Desarrollamos un software que se instala en los smartphones, en los teléfonos inteligentes, digamos, y permite que estos funcionen como un audífono digital. Le reduce significativamente el costo a una persona que tiene problemas auditivos. ¿Cómo funciona el software en los teléfonos inteligentes? Bueno, la idea surge por un compañero de la universidad, que igual que cualquier persona quería ser un profesional, quería recibirse, pero tenía dificultades, ¿no? Por su problema auditivo, tenía que siempre ocupar los primeros lugares para poder escuchar al profesor y muchas veces no le era posible. Y en vez de sentarse al final de la clase y no entender nada, Ariel terminó abandonando los estudios, ¿no? Fue esto lo que el disparador que nos lleva a pensar cómo la tecnología, nuestros conocimientos, puede mejorar la calidad de vida de las personas como Ariel, ¿no? Permitiéndole cosas tan básicas como poder estudiar, como poder comunicarse. ¿Cómo funciona el audio en tiempo real? ¿Cómo funciona el audio en tiempo real? ViewSound ajusta siempre el nivel auditivo exacto de cada oído, es decir, al poder programarse según una audiometría o según un test, el análisis que se hace del audio en tiempo real se ajusta siempre según la necesidad exacta del usuario. En el lado económico también hay un diferencial enorme, un audífono digital tiene un costo entre 2.000 y 5.000 dólares, la aplicación tiene un abono anual de 30 dólares, con lo cual también hay un modelo de negocio bastante particular ahí, ¿no? Porque por cada licencia que nosotros vendemos, donamos una a alguna institución o alguna persona que se vea imposibilidad de comprarla. Alcanzamos realmente algo impensado para nosotros, ¿no? Cuando comenzamos con esto, un usuario te decía, éramos cuatro personas arrancando con este proyecto, hoy somos 11 personas ya enfocadas en esto, tenemos más de 200.000 descargas, más de 11.000 usuarios activos en 150 países, ¿no? Mi sueño es que ViewSound sea la próxima generación de audífonos y que todas las personas que tienen problemas auditivos puedan disfrutar de una mejor audición y no necesariamente tengan que tener muchísimo dinero para hacerlo, ¿no? Hacer una solución a bajo costo y mejorar la audición a la mayor cantidad de personas en el mundo.